Música 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 Amanece un nuevo día, buenos días a todos Buenos días Buen día Buen día Vamos a desayunar ¿Dónde vamos? Vamos a ver a papá No, no es papá, no lo comes aquí San Nicolás San Nicolás Vamos a pedirle cositas Le voy a dar su carta muy bonita Que le he hecho un dibujo Vamos a pedirle cositas Y el Aries Y la Yaya Vamos a ello Música 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 Pues ya andamos por aquí Y hace un frío ¡Qué pela! Oh, qué paisaje Más bonito Ahora mismo estamos haciendo cola Para coger las entradas Y poder entrar dentro Lógicamente Y esto abre a sobre las once Bueno, aquí hay alguien que ya ha caído Antes de entrar Para poderlo darlo todo luego Música 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 Por fin dentro Y como veis Este pueblo es pura magia Es tan bonito, tan navideño No hay palabras para describirlo O sea... Y por la noche Parece que tanta foto que nos estamos parando Y al final vamos a perdernos a Papá Noel Y mi niña sigue ahí durmiendo Y mi niña sigue ahí durmiendo Como siempre cuando hay que hacer fotos chulas Se duerme Y las fotos sale él en el carro Es que está bonito Voy a estar todo el día diciendo lo mismo Es muy bonito Amén Música 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 ¿Qué te pasa, Tania? Vivo más grande que otros años. Parece que está más grande que el año que vivimos. No, el año que vinimos no había casetas. Venimos hace mucho y no era tan grande. Y no hemos visto ni la mitad aún, así que promete un gran día. Y los niños están súper nerviosos porque va a llegar Papá Noel y le ha entregado su cartita. Bueno, alguien se ha medio despertado pero se ha vuelto a dormir. Y ahora estamos haciendo cola para comprar churros porque en España no hay churros, así que... ¡Hola! ¡Mamá! Ahora nos vamos a adentrar en el mundo de Frozen porque vamos a ir al Palacio de Hielo. Vamos a ir al Palacio de Hielo donde Frozen. ¡Como Frozen! ¡Vamos! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! Siento culturas de hielo, pero hace un frío y no me siento ya las manos. A ver, está muy chulo, pero ha sido la vuelta más rápida que había. Las manos no me las siento, pero la verdad es que está muy chulo y mucho curro hacer eso. El barco que hemos visto antes, nos hemos montado ahora, estamos aquí en el barco de Noé. Con los animalitos y viendo las vistas de toda la feria, ahora les enseñaré. Aquí estamos pescando regalos. ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Levanta! 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 ¡Vamos a ver qué nos ha tocado! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! kayakla. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Hola! ¡Lleva de todo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieren pescar? ¿A ver qué está tocando, Lucía? ¡Mira la bragui! ¡Mira este, mira! ¡Mira este, mira! ¡Mira, qué guapo! ¡No, yo, yo! ¡Dame! ¡Dame! ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver qué es este. ¡Hola! A ver, a ver. ¡Hola! 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 Y salió el arco iris. Hace un aire increíble. ¿Veis el arco iris? Hace mucho aire, mucho frío. ¡Mira! ¡Mira! ¡Corre! Un coño! ¡Mira! ¡Qué solución! ¡Eres! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!